Hola hola que tal, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición del noticiero de General Las Heras Llegó el día más lindo de la semana, pero la verdad con este calor ya ni que sea fin de semana nos pone de buen humor Estamos en el medio de un horno y lo peor es que se nos va corriendo, el alivio decían que llegaba hoy Ahora nos dicen, no, no, esperen, esperen un poquito que todavía el verano no se quiere ir A ver, no pedimos 15 de máxima que vendrían bien, con un 24, con un 28 estamos recontrahechos Eso le pido, nada más, puede ser un poquito menos mejor, pero bueno, en definitiva no va a llegar No se hagan ilusiones porque no va a llegar al menos en el fin de semana, lo vamos a ver en el cierre de nuestro programa Pero la verdad es que las previsiones y las expectativas al menos no son para nada positivas Pero vamos a comenzar porque tenemos muchísima información, varias cosas que nos han quedado del fin de semana Como ser la inauguración de la casa número 19 de Copteba, la cooperativa de viviendas del Suteba Que sigue y sigue y sigue y realmente no nos cansamos de decir que es una institución, un programa, una organización maravillosa Que realmente está dando la posibilidad de llegar a la casa propia a mucha gente que obviamente todos lo sabemos Es algo muy difícil de alcanzar, bueno el sábado en Hornos se hizo entrega de una nueva casa Hablamos con Graciela Fernández, la presidenta de Copteba Que es la casa número 19 que se inaugura de Romina y de Nicolás Y bueno, se empezó casi al terminar el año anterior O sea que es la primera que vamos a entregar este año De otras cuatro que se vienen, que ya están pautadas Hay una que ya se marcó, acá en Hornos también Es la última del plan primero, así que con esa finalizaríamos ese plan Hay dos adjudicadas en el plan número 4 sobre la calle Quintana Que ya están hasta copiados materiales de una Y después tenemos, aparte de esas tres y de esta que se entrega hoy Tenemos que hacer la casa para la Secretaría de Género O sea la casa que va a ser de cobijo Que bueno, estamos esperando que se terminen también todos los papeles de la subdivisión Para poder empezar que también tenemos acopiados los materiales Y ya tenemos programado empezar ¿Eso dónde va a ser? Esa casa se va a realizar en unos terrenos que están yendo para el polideportivo Ahí va a estar esa casa Junto con otros cinco terrenos que vamos a tener ahí cerquita también Que fue lo que nos dio esta gestión de la municipalidad Bueno, y esta específicamente es la que se entrega hoy Contanos, ¿qué plan es este? ¿Y ya con esta casa se termina o queda alguno más? No, este es el plan número 2 Es la quinta casa Acá tenemos las otras cuatro Y en realidad faltan dos más Para cumplimentar este segundo plan Y bueno, yo lo que quiero rescatar Y por eso todas las cosas es la organización Porque realmente en estos tiempos que no es fácil Que no hay muchas opciones Vemos que para el trabajador realmente De esta forma cooperativa Y con la organización que es UTEBA Y que es COPTEBA La verdad que a pesar de cómo va la economía Que a veces no nos acompaña tanto Podemos ver que seguimos trabajando Y que se siguen entregando viviendas Taller mecánico San Martín Inyección electrónica Diagnóstico computarizado Mecánica en general 12 años al servicio Reparación de GNC Programación de equipos quinta generación Comunicate al 2226446875 O al 2227610943 Te esperamos en Avenida Colón 247 San Cristóbal Seguros Rocío Traboni Productora, asesora, automotor, moto Seguro integral de comercio Combinado familiar, seguro de vida Especialista en todo riesgo Hipólito por domingo 172 4762399 O al 2227511029 El Plaza Café Bar 70 años de buenos momentos Te esperamos como siempre Mañanas, mediodías, tardes, noches En la tradicional esquina De Avenida Villamayor y Lozano El Plaza Café Bar JDM De Jorge Muñoz Electricidad del automóvil Y repuestos, accesorios Cambio de aceite y filtro Te esperamos en Estrada 945 General Las Heras O al 4763092 Estudio Jurídico Doctor Juan Manuel Ellera Mono Atención Avenida Villamayor 166 Turnos al 111535573553 Acuanic Pesca, camping, casa, indumentaria, tiro deportivo y mucho más Te espera en Avenida Villamayor 573 Te espera en Avenida Villamayor 573 Comunicate al 2227-592144 O seguinos en nuestras redes sociales Fotorovet De Marcelo Cabanga Fotógrafo, servicio de fotografía, fotocabina Anda reservando la fecha de tu evento con anticipación Paga hoy y te congelamos el valor Te esperamos en Fotorovet Las Heras 824 Teléfono 2227-4174-19 Crismar Estilista 30 años marcando tendencia y avanzando en nuevos estilos Te esperamos en Legor Buru 1050 Turnos al 1166-64-1912 Crismar Estilista de Cristian Ábalos Sindicato de Trabajadores Municipales Turismo, proveeduría, hogar de tránsito por internación gratuito en La Plata Créditos, asesoramiento legal, previsional y gremial Ubicanos en San Lorenzo 162 Generar Las Heras Chef, empanadas y pizzas Comunicate al 476-1039 O al 1130-49-3814 Te esperamos también en Lozano 917 ¿Todavía no probaste nuestras empanadas y pizzas? Chef Il Volto Fiambrería y quesería Te espera en sus dos direcciones Avenida Chio Coni 330 Frente al Hospital Municipal Y Gobernador Arias 894 Il Volto Lo de Anto Venta de muebles Te esperamos en nuestro showroom En la localidad de Villars Consultas y pedidos al 11-32-18-52-96 Hacemos envíos gratuitos en toda la zona Lo de Anto Gustavo Cambiazo e Hijas Te esperamos para que nos visites en el lugar de siempre San Martín 180 Con la mejor atención y asesoramiento Gustavo Cambiazo e Hijas 476-1023 Agua y Soda Aguateli Reparto en general Las Heras Villars Marcos Paz Cañuela Lobos y Navarro Pedidos y mensajes al 011-15-60-25-78-35 Aguateli Cooperativa de Agua Potable y otros servicios públicos Desde 1973 al servicio del pueblo Electricidad rural Agua Potable Ayuda Solidaria Planta Central Gobernador Arias 500 Nuevas oficinas y bocas de cobro Un subip 480 Cooperativa de Agua Potable y otros servicios públicos 50 años acompañando a General Las Heras Dopaca Automotores Venta de vehículos usados y 0 kilómetros Además, agencia oficial Gilera Motos Trabajamos con los planes Ahora 12 y Ahora 18 25 de mayo 799 Esquina Belgrano Dopaca Automotores Comenzamos un nuevo bloque de noticias El segundo en la presente edición Y vamos a escuchar a continuación La palabra de Fran Taylor Quien se consagró Campeón del torneo nacional de novicios El último fin de semana en Campo de Mayo En el Campo Argentino de Pato Uno de los torneos más típicos Más tradicionales que tiene nuestro deporte nacional Jugó con chicos de La Pampa Bueno, y él nos va a dar algunos detalles más Valentín Baca, nuestro especialista Obviamente en Pato Fue el encargado de realizar la siguiente nota Fue con Martín Chiñán Juan Pedro Enz Y Miguel Ángel José Tres chicos pampeanos Que ya nos conocíamos hace rato Veníamos con ganas ya del año pasado Armar algo Veníamos con ganas de jugar novicio Pero bueno, no se nos dio Porque uno de los compañeros Tuvo que rendir a la facultad Y que se yo que se cuanto Pero bueno, este año Este año se nos dio La verdad que jugamos Yo me he ido un medio y medio a La Pampa Para jugar con ellos Para practicar un poco Y bueno, ya nos encontramos Bastante bien en la cancha Ganamos el primer partido Contra San Miguel 15-2 Después jugamos contra Rawson Un partido un poco más bravo Ganamos 9-6 Y después la final Nos tocó contra la Sociedad Rural de Jesús María Que le ganamos 7-4 La verdad que el equipo Muy conforme con el equipo Muy conforme con los caballos Ya había jugado yo un torneo antes Un torneo en Villanueva Que lo ganamos Y ya me había gustado Como me venían los caballos La verdad que muy muy contento con todo ¿El rendimiento de los caballos Te quedaste completamente conforme? Los caballos me respondieron a todo muy bien Y se me habían bajado dos caballos Y gracias a los chicos Panch y Carly Ahí me pasaron uno Y pude completar Pero también me respondieron muy muy bien los caballos ¿Tenés pensado jugar algún otro torneo Durante el año? Y bueno, sí Ahora se viene una fecha De un torneo acá en la acera Es el 18 de El 18 de marzo Están todos invitados Y después viene Estímulos Que también vamos a jugar Y sí, todos los que más podamos Vamos a jugar La caballada está ahí Y las ganas están también Así que Todo lo que más se pueda Este año vamos a jugar Si tuvieras que poner Una fichita A un torneo que te gustaría Ganar ¿A cuál le ponés la ficha? Y también Los torneos nacionales Son La verdad que son muy importantes En el calendario Del Pato Y vamos a seguir a continuación Escuchando la palabra De Graciela Fernández Presidenta de la Cooperativa De Viviendas del Zuteba Con ella hablamos Bueno, de cómo sigue Cómo se vienen los próximos planes Un proyecto muy interesante Junto al gobierno De la provincia de Buenos Aires Y algunas otras novedades Específicamente la de hoy ¿Qué tipo de vivienda es? ¿Qué características tiene? Esta es una casa de una habitación Y cocina y baño Que le agregaron algún metro cuadrado A la cocina y a la habitación Porque existe esa posibilidad también ¿No? Sí, sí, sí Siempre metros cuadrados Dentro del prototipo que se elija Y que hayan estado pagando Se puede Se puede agrandar Graciela ¿Por qué plan van Actualmente? Estamos con el séptimo Y el octavo trabajando Pero ya están constituidos Lo que pasa Que para los dos Para esos dos planes No hemos edificado todavía Ni hemos pautado Porque lo que estamos haciendo Es presentar En el Instituto Provincial De la Vivienda En La Plata Ya que Nuestro secretario general Roberto Varadel Y Maciangelo De la CTA Firmaron un convenio Con nuestro gobernador Con Kicillof En la provincia Y a partir de eso Tenemos O sea Un contacto más estrecho Y las puertas abiertas Del Instituto Provincial De la Vivienda Para ver si podemos acceder Tenemos papeles presentados Pero seguimos Con el caminito De cumplimentar todo Entonces no podemos empezar Ninguna Porque en realidad Ellos nos otorgan Este beneficio Este crédito Siempre y cuando Estén los terrenos limpios Porque después Se construiría para todos Así que estamos en esto Muy abocados Trabajando mucho Para ver si podemos lograrlo Porque se edificarían Todo el séptimo Y el octavo plan Juntos Y bueno La verdad que eso sería Una maravilla Así que bueno Estamos en eso Y si hay algún interesado Se puede acercar ¿Cómo viene eso? Ahora la semana que viene Que ya nos estamos organizando Vamos a poner en Instagram Seguramente Y en Facebook Los días de atención Para que puedan acercarse Sí, cómo no No hay un plan abierto hoy Pero siempre anotamos En lista de espera O como interesados Para que cuando podamos abrirlo O cuando llegue el momento Podemos comunicarnos con ellos Bueno Y ya están pensando En algo especial Para la próxima entrega Va a ser la número 20 Hay que hacer Algún petejo particular Me parece No sé Ahora estamos como Terminando con esto Entonces viste Vamos paso a paso No, y también estamos Muy abocados a los papeles De La Plata Con el Instituto Provincial Entonces bueno Estamos ahí Estamos ahí hoy contentos Y bueno Y agradecidos a los socios Porque no solo Bueno, porque aparte De la organización Por supuesto que ellos Tienen Un gran sacrificio mensual Con un compromiso Que asumen Y bueno Tampoco es fácil Pero bueno Llegamos Llegamos a la número 19 Gracias a nuestras voces Y bueno Tampoco es fácil Y bueno Solo Y ahora Te Tampoco es fácil Y ya En Cristóbal Seguros, Rocío Traboni, productora de asesora, automotor, moto, seguro integral de comercio. Hipólito por domingo 172, 476-2399. Distribuidora Los Nietos. Fiambres, snacks, quesos, dulces y mucho más. Te esperamos en Gutiérrez 894. De lunes a viernes de 8 a 15. Y los sábados de 8 a 14. Distribuidora Los Nietos. Todo lo que necesitas, encontralo en Maxi Kiosco Paula. Además podés pagar tu factura en Cobro Express. Maxi Kiosco Paula. Hipólito por domingo 57, 476-3128. Panadería artesanal La Pastelera. Te espera sábados y domingos en 9 de julio 888. Contamos con delivery por la mañana. Así tu pedido al 11-61-26-100. 00, panadería artesanal La Pastelera. Fábrica de mosaicos en la Sin Rival. Mosaicos graníticos y calcáridos. Premolgados para paredones. Pulido de pisos. Trabajos de cementerio. Mesadas a medida. Lajas prensadas y libradas. Encontranos en Facebook. San Lorenzo 44. Tito 100% eléctrico. Carga rápida de 6 horas. Autonomía de 100 kilómetros. Pantalla táctil de 10 pulgadas con reproductor multimedia y cámara de retroceso. Cierre centralizado. Levantavidrios eléctricos. Luces LED y mucho, mucho más. Venía a conocerlo a Alonso Automotores. Avenida Villamayor 677 General Las Heras. A tan solo 4 cuadras de la estación de hornos. Lotes a la venta desde 15 mil dólares con financiación en cuotas. Si buscas una propuesta de terreno más vivienda, desde el grupo Valerga. Te ofrecemos proyecto de casa a estrenar en pocos meses. Visita nuestro showroom de casa modelo y recorre cada espacio. Comercializa Inmobiliaria Valerga. Somos fabricantes de piletas de fibra de vidrio reforzada. Todos los modelos disponibles. Excelente calidad y servicio a la venta. Contacto 1121 781680. Facebook Sunset Piletas. Instagram arroba Sunset Piletas. Te esperamos a través de nuestro WhatsApp 1121 781680. Somos Sunset Piletas. Gustavo Cambiazo e Hijas. Te esperamos para que nos visites en el lugar de siempre. San Martín 180. Con la mejor atención y asesoramiento. Gustavo Cambiazo e Hijas. 476 1023. Distribuidora, qué sé yo. Papelera, venta mayorista y minorista. Descartables, bolsas camiseta, rollos troquelados, moldes de aluminio, resmas y mucho más. Y ahora incorporamos librería en Avenida Villamayor 812. Fábrica de Toldos, La Moderna. Toldos, cubre piletas, lonas, cerramiento enrollable para quinchos, bares y particulares. Tenemos dos sucursales. Merlos, Uypacha 751. Luján, Francia 829. Seguinos en nuestras redes sociales. Toldos, La Moderna. Más de 60 años. Avalan nuestro trabajo. Comenzamos el tercer bloque. Ya vamos a estar hablando un poquito del tema inseguridad. Ayer con un hecho preocupante del cual vamos a estar hablando más adelante. Pero ahora tenemos que anticipar algo que se nos viene mañana. Una gran velada de box en el gimnasio municipal. Habrá boxeo en el gigante. Y además de haber varios chicos de General Las Heras participando. Un herence va a hacer su debut como profesional. Hablamos de Fernando Peta Vera. Bueno, con él estuvimos esta semana. Nos cuenta sus sensaciones, cómo se prepara. Y los invita a todos también a compartir esta gran velada de boxeo. Auspicia esta información. El Potrero. Cancha de fútbol de 12 jugadores. Además, comidas para llevar. Hace tu pedido al 2227 410603. El Potrero. Pasión por el fútbol. Ya queda poco, más o menos tres días quedan. Así que bueno, venimos trabajando hace bastante tiempo. Y bueno, se llevó el debut nomás. El debut profesional que tanto lo venimos soñando. Y esperemos que sea una gran noche. Peta, ¿cuántas peleas tenés vos hasta el momento? Peleas, a Montego tengo 13. Y esta va a ser la primera profesional. Esta va a ser la primera profesional, sí. Vamos a ver qué sale. Venimos trabajando hace rato. Es más o menos 2018. Mi entrenador se fue a Bolivia. Tuve parado dos años. Pero por suerte pudimos retomar de vuelta. Y bueno, ahora la última pelea la hice el año pasado, mitad de año creo. El moreno. Y ahora bueno, hace rato que estoy parado. Pero ya estamos entrenando, estamos entrenando bien. Así que vamos a esperar el debut nomás. Me parece ya muy bien y físicamente bastante bien. Por suerte le venimos metiendo a full. Mucho entrenamiento, mucho guanteo a los chicos. Así que me veo bastante bien, por suerte. Bueno, me decías que de tu rival no sabes mucho. No, no tengo ni idea. Solamente sé que es de moreno. No lo vi pelear, no conozco nada de él. Pero bueno, vamos a ver qué pasa arriba del ring. Ahí lo vamos a conocer. Por eso siempre tuve esa idea. Yo, ¿viste? No buscar nada, solamente conocerlo arriba del ring. Cuando cara a cara. Después no me gusta buscar video, nada. Yo me preocupo por mí nomás. Peta, va a ser una velada mucho más amplia. ¿Hay más peleas también? Sí, arranca más o menos nueve y media de la noche. Con alguna situación de los chicos. Algunos chicos de la acera como Johnny Romero, Tati Salas también. No, Tati Salas de pelea. Y antes que yo hay una pelea profesional también, de Charamelo. Y después la última sería yo. Profesionalmente esas dos. ¿A qué hora va a comenzar más o menos? Y está todo preparado para que arranque nueve y media. Yo calculo que estaré peleando once, once y media más tardar. Como es la última. Si sale todo bien. Así que esperemos que salga todo bien como tiene que ser. Sí va a haber cantina. No sé si van a vender bebidas. Eso lo maneja la municipalidad. Pero sí, va a ser una gran noche y espero que se llene. Bueno, ¿hay promesa o no? Sí, hay promesa. Vamos a ver qué pasa. Pero sí, promesa hay. ¿Te animás a tirar algún round o no? No, no. No voy a querer adelantar nada. Le voy a dar una sorpresa a la gente si Dios quiere. Pero bueno, no nos vamos a adelantar nada. Pero sí, hay promesa. Ojalá que sea por nocavo. Y si no hay por nocavo, por punto. Y bueno, si perdemos hay aprendizaje. Tampoco perdemos. Sí, acá en El Gigante. Así que bueno, los espero el sábado a 9 y media de la noche. Quería darle muchísimas gracias a la municipalidad también. Muchísimo apoyo de ellos. Pero bueno, todo mérito de la municipalidad porque gracias a ellos. Así que por suerte nos dieron a este espacio que es hermoso el lugar. Muy hermoso. Y solamente esperemos ese sábado que se llene de gente. Y vamos a compartir otra nota más vinculada al Pato. Porque fueron tres los herenses que se consagraron Fran Taylor, como les decíamos. Campeón del Torneo Nacional de Novicios. Pero además, Juan Precedo, campeón de la Copa de Plata. Lamentablemente no pudo estar presente el día de la nota. Y Franco Salaberry de la Copa de Bronce. Bueno, con él también estuvo hablando Valentín Baca y esto nos contaba. Auspicia. Esta información. Distribuidora. Qué sé yo. Papelera. Venta mayorista y minorista. Jugué con unos chicos de Chascomú y de la carreta de Babio. Eran dos chicos novicios. Álvaro y Nungaray. Y Tobias Albano. Y un gol de Chascomú. Pedro Urrutibeiti. El sábado jugamos contra el Relincho. Que ahí perdimos. Se nos complicó un poco. Más que no nos conocíamos con los chicos. Y nos empezamos a conocer ahí en la cancha directamente. Pero el domingo quedamos para la Copa de Bronce. Contra San Miguel. Y ahí ya con el primer partido que nos conocimos un poco y eso. Nos acomodamos y pudimos ganar. 8-5. Bastante bien. Y después del primer partido sí, se nos complicó por no conocerme y eso. Pero demasiado bien. Los chicos hubo una onda. Y salió lindo. Bueno, ¿qué significa para vos, Fran, arrancar el año ganando una Copa? Por ejemplo, un torneo nacional como es el novicio. No, la verdad que es muy lindo. Porque al haber perdido y después de poder ganar y que te den un reconocimiento. Algo de eso es lindo. La verdad que te vas contento a tu casa. Y más con los chicos que no nos conocíamos, haber ganado algo, fue lindo. ¿Cómo viste a tus caballos? ¿Cómo viste el rendimiento? ¿Te quedaste conforme? Bastante conforme para ser el primer torneo. Siempre los caballos empiezan un poco pesados o no tan movidos. Pero con el calor que hacía y todo, la verdad que bastante conforme. Al paso del tiempo ahora, los torneos que se vienen van a estar mucho mejor todavía. Bueno. ¿Tenés pensado jugar algún otro torneo más adelante? Sí, sí, sí. La verdad que sí. Sí, ahora dentro de 15 días hay una fecha en la acera. Y después, bueno, hay otro nacional que es el Estimblo. Que seguramente también lo juegue. Y lo que más pueda voy a jugar. La verdad que tengo ganas de jugar y tengo los caballos, tengo movilidad y quiero jugar. Está bien. Bueno, si tenés que ponerte un objetivo o un torneo específico para ganar este año, ¿cuál sería? Sí, la verdad que los más lindos son los nacionales. Pero acá en la acera estaría bueno con la gente, con mi familia. Estaría bueno. Ya el año pasado se nos dio con los chicos. Y ojalá que se pudiera dar otra vez acá en la acera con toda la gente y con toda mi familia. Crismar Estilista. 30 años marcando tendencia y avanzando en nuevos estilos. Te esperamos en Legor Buru 1050. Turnos al 1166-64-1912. Crismar Estilista de Cristian Ábalos. Acuanic, pesca, camping, caza, indumentaria, tiro deportivo y mucho más. Te espera en Avenida Villamayor 573. Comunicate al 2227-592144. O seguinos en nuestras redes sociales. Autoservicio Sofía te espera como siempre en las eras 460. Y ahora también, Autoservicio Sofía 2. En la esquina de Lozano y San Martín. Con la atención de siempre y la mejor calidad en carnes. Autoservicio Sofía 1 y Sofía 2. Lo de Anto. Venta de muebles. Te esperamos en nuestro showroom en la localidad de Villars. Consultas y pedidos al 11-32-18-52-96. Hacemos envíos gratuitos en toda la zona. Lo de Anto. ¿Se te rompió algo en tu casa y no sabés cómo solucionarlo? Pasá por Ferretería Taylor. Tu ferretero de confianza. Electricidad, plomería, herramientas, artículos varios. Te esperamos en Talcahuano 385, en la Ferretería del Barrio. Taller Mecánico San Martín. Inyección electrónica. Diagnóstico computarizado. Mecánica en general. 12 años al servicio. Reparación de GNC. Programación de equipos quinta generación. Comunicate al 2226-44-6875. O al 2227-6109-43. Te esperamos en Avenida Colón 247. Panadería y confitería La Roma. Te esperan sus tres sucursales. 25 de mayo 1039. Avenida Chioconi, esquina Estrada. Avenida Villamayor, 449 en General Las Heras. Abierto todos los días de 7 a 13 horas y de 14.30 a 20.30 horas. Mendoza Propiedades, lotes, casas, campos, tasaciones. Ángel Matías Mendoza Martillero y Corredor Público. 2226-1554-3053. www.mendozapropiedades.com.ar Fotoroed de Marcelo Cabanga. Fotógrafo, servicio de fotografía, fotocabina. Anda reservando la fecha de tu evento con anticipación. Paga hoy y te congelamos el valor. Te esperamos en Fotoroed. Las Heras 824. Teléfono 2227-4174-19. Estudio Jurídico, Dr. Juan Manuel Eyeramono. Atención, Avenida Villamayor 166. Turnos al 11, 15, 35, 57, 35, 53. Chef, empanadas y pizzas. Comunicate al 476-1039 o al 11, 30, 49, 38, 14. Te esperamos también en Lozano 917. ¿Todavía no probaste nuestras empanadas y pizzas? Chef. Agua y soda Guatelli. Reparto en General Las Heras, Villars, Marcos Paz, Cañuelas, Lobos y Navarro. Pedidos y mensajes al... 011, 15, 60, 25, 78, 35. Agua Guatelli. Centro Médico LH. General Las Heras, Hipólito por Domingo 500 y Gutiérrez 730. Consultorios externos, medicina laboral, diagnóstico por imágenes, internación domiciliaria. Centro Médico LH. Trayectoria y eficiencia en medicina privada. Vidrería Comercial Las Heras, de Alejandro Viana. Además, aberturas de segunda mano. Te esperamos en San Martín 42. Teléfono 476-3237. Dopaca Automotores. Venta de vehículos usados y cero kilómetros. Financiación con todos los bancos. 25 de mayo, 799. Esquina Belgrano. Dopaca Automotores. Estudio Contable Impositivo Previsional, Keo Montenegro. Comunicate al 476-2203. O personalmente, en 25 de mayo, 753. Rubén Cambiazo e Hijos, te invita a conocer su remodelado local. Vení a disfrutar el nuevo sector exclusivo de cerámicas y las mejores ofertas en materiales para la construcción. Te esperamos en Avenida Villamayor y Ruta 40. O llamanos al 476-1699. Bueno, y estamos llegando al final de nuestro programa. Les decíamos, un hecho de inseguridad. Ayer jueves, a las 15 horas plena tarde, en una finca ubicada a 100 metros del Camino Real a Lobos, pero bien cerquita del pueblo, en la parte trasera del Club San Miguel, para que más o menos se ubiquen allí. Rumpieron 5 personas armadas en un vehículo que maniataron a una persona, una adulta mayor que vive en el lugar, a su cuidadora también. Fuentes policiales nos dicen que no las golpearon. Algunos vecinos que se comunicaron con nosotros nos dicen que sí, que ejercieron violencia. Lo cierto es que se terminaron llevando una suma de dinero en efectivo que había en el lugar y también algunas joyas, algunos objetos de valor, como alhajas y demás. Esto fue, como decíamos, a las 3 de la tarde. Fuentes de la investigación nos aseguran que está el vehículo identificado, que tienen armado parte del recorrido que hizo para huir de generar las heras y, bueno, estaban en esa etapa de la investigación. Tendremos un fin de semana con mucha información, porque Liga Herense, Liga Lobense, El Boxeo, bueno, hay de todo hoy los bomberos voluntarios de generar las heras que presentaron una nueva unidad. Bueno, tenemos mucho para compartir con todos ustedes. Lo vamos a hacer seguramente a partir del próximo lunes. El lunes, a las 19 horas, el Intendente Municipal, Javier Osuna, va a realizar la apertura de sesiones ordinarias del Honorable Consejo Deliberante con su habitual mensaje. Nosotros nos vamos. Gracias por estar del otro lado. Los dejamos con la mala noticia del día. Sí, el pronóstico, una vez más. Y la verdad que casi que tendríamos que obviar esta parte del noticiero, por lo menos, hasta que la situación no cambie. Miren los valores. 36, 38, 37. Sábado, domingo y lunes. Una locura. Ahora, realmente, esto no cambia. Parece que va a continuar de la misma manera. Mínima de 21 para mañana sábado. Cielo, algo parcialmente nublado. Mínima de 23, máxima de 38 para el domingo. Por favor, el lunes sigue todo más o menos igual. 25, la mínima. 37, la máxima. Por favor, nos estamos asando despacito. Fuego lento. La farmacia para lo que resta de la jornada de hoy del pueblo de 25 de mayo, 965 para mañana. Mendivil, de calle Las Heras y Belgrano. Esto ha sido todo. Gracias por estar del otro lado. Nos encontramos el lunes. Que tengan un gran fin de semana.